Bueno y continuamos esta noche, os lo avanzaba ya hace un ratito, ya está con nosotros Carolina Blasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo y para hablar de diferentes asuntos porque las últimas semanas se ha presentado desde el Ayuntamiento diferentes iniciativas, Carolina, una de ellas esperada en cuanto a limpieza de grafitis, se presentaba hace tan solo una semana y de ella además seguro que vamos a dar cuenta durante los próximos meses por cuanto vamos a ver los resultados de ese acuerdo que se ha alcanzado, ¿en qué consiste? Bueno, la limpieza de grafitis es una fase de un plan más amplio, un plan que no solo consiste en realizar una actuación intensiva de limpieza en la ciudad, decía el otro día que nuestra ciudad es una ciudad limpia, una de las cosas que más sorprende al visitante cuando llega es que tiene la sensación de que ha llegado a una ciudad donde la limpieza es uno de sus objetivos prioritarios, pero sin embargo, pues sufrimos lo mismo que sucede en otras ciudades españolas y también incluso a nivel europeo, pues la lacra, podríamos decir, de lo que se denominan pintadas vandálicas o grafitis no autorizados, porque realmente el grafiti autorizado es una manifestación de arte urbano. Hay que diferenciarlo, es importante. Porque utilizamos yo misma en el error, ¿no? Al principio lo que pasa es que luego han sido muchas las reuniones para tratar de aclarar esta distinción. Entonces, este plan consiste precisamente en poner en valor el grafiti como arte urbano, pero siempre que sea un grafiti autorizado en lugares autorizados, porque realmente hay artistas en nuestra ciudad de calidad en esta materia. Entonces, la idea es tratar de reconducir poco a poco para que la ciudadanía valore esta manifestación artística como tal, pero sin embargo también poco a poco y de forma progresiva, porque no es algo que vayamos a conseguir resultados de hoy para mañana, pues ir tratando de sensibilizar y de concienciar a los niños desde su más tierna infancia de estos aspectos artísticos del grafiti y diferenciarlo bien de la pintada vandálica. La pintada vandálica es la que se realiza no solo con autorización, la mayor parte de ellas son firmas, y además está bastante vinculado con una edad determinada, que ronda entre los 12, 13 o 14 años, fundamentalmente. Luego vendría el grafiti, que ya es más elaborado, pero claro, muchas veces cuando ese grafiti se desarrolla así en autorización y en un sitio, pues lógicamente, que atenta contra el patrimonio urbano, pues tampoco, aunque sea más o menos artístico, se le puede tener en esta consideración y luego, pues a partir de ahí, sería lo que nosotros tratamos de potenciar. Grafiti autorizado y cualquier otra manifestación de un mural tengan esta consideración cuando es desarrollado por personas que están autorizadas para ello. ¿En qué momento, perdona que te interrumpa Carolina, se encuentra la ciudad en este sentido en cuanto a actos vandálicos, en cuanto a grafitis? Porque lo hemos analizado en los últimos años, yo no sé si nos mantenemos invariables, si hay una tendencia al alza, si se ha percibido que se hace más, que se hace menos. Bueno, yo creo que es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, puede oscilar o tener pequeñas variaciones, pero yo creo que se va manteniendo porque hay jóvenes que se van incorporando y luego otros que a medida que van madurando, van saliendo de lo que es, insisto, la pintada vandálica para ir reconduciéndose a otras manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, lo podríamos llegar a ver incluso por los expedientes sancionadores que se iban a tramitar, pero muchas veces ellos nosotros ni siquiera tenemos conciencia de cómo acaban. ¿Por qué? Porque nosotros, llegado un momento, lo remitimos al Ministerio Fiscal, lo suspendemos en el ámbito administrativo y tampoco sabemos a partir de ahí, y ya no tenemos conocimiento de lo que sucede hasta que lo tenemos que, lógicamente, archivar. Entonces, es difícil tener datos, pero lo que sí que tenemos son los indicadores de las actuaciones que se desarrollan habitualmente a través de SEMAD, porque dentro de nuestro contrato de limpieza que desarrolla la empresa SEMAD, tenemos una competencia municipal que es la limpieza viaria, que esa no tiene contraprestación por parte del ciudadano, por lo menos directa, como es la recogida del residuo domiciliario. Entonces, en este caso, SEMAD viene realizando unas 5.800 actuaciones solo y exclusivamente de limpieza de grafitis, anualmente. A estas tendríamos que añadir las que el contrato que gestiona, por ejemplo, los bancos, también desarrolla, porque este elemento del mobiliario tiene otro contrato distinto. Y luego, pues tendríamos las de las farolas. O sea, solo en grafitis, para que os hagáis una idea, podríamos estar en el entorno de las 7.000 actuaciones. 7.000 actuaciones de limpieza. Otras son, además, las que no se puede llegar a limpiar o actuar sobre todas ellas. Entonces, esto podría ser un patrón o una estimación de lo que actualmente, vamos, de lo que venimos haciendo en materia de grafitis. Como era totalmente insuficiente, bueno, pues con ocasión del plan de empleo de la Junta de Castilla y León, planteamos la posibilidad de hacer un plan, un plan de limpieza de grafitis, pero también eso de potenciar el arte urbano, cuya primera fase fuera una fase muy intensiva en materia de limpieza. Y para eso lo primero que teníamos que hacer era hacer un inventario de todas las pintadas que en este momento había en la ciudad. Para eso dividimos la ciudad en 100 sectores y de esos 100 sectores han salido, pues bueno, más de 13.500 actuaciones que tendríamos que hacer para dejar en este momento la actuación en la ciudad limpia. Pero hemos empezado por las zonas públicas, porque a partir de aquí, lógicamente, ni nosotros ni a través de la empresa concesionaria SEMAT podemos actuar en zonas que son propiedad de comunidad de bienes o que son propiedad de particulares. En el conflicto, ¿no? Tienen que ser los particulares. Los particulares, los que nos autoricen. Entonces, normalmente, lo que se suele hacer, y lo suele hacer SEMAT, lo que se hace es solicitar a los particulares, bien a una comunidad de propietarios o bien el propietario de un local, que normalmente también forma parte de la comunidad, que nos autoricen a pintar, bueno, o a reparar esa pintada vandálica. Entonces, claro, eso es un procedimiento administrativo, bueno, pues que a su vez es complejo. Y me preguntabas por el acuerdo, por el convenio que se presentaba el otro día, bueno, pues precisamente, como para nosotros es bastante complicado, aunque ponemos a disposición de los ciudadanos el 010 y la página web para poder presentar esas solicitudes que a nosotros nos autoricen a pintar, bueno, pues hemos entendido que, a través de las asociaciones que representan al comercio, tanto de la zona de Gamonal como de la zona centro, podríamos facilitar la información de que estamos haciendo esta actuación y luego recabar todas esas autorizaciones y también, adicionalmente, con los representantes de la asociación que engloba a los gestores de las comunidades. Bueno, como cabezas visibles y como de proximidad, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que articula ese convenio es precisamente facilitar esta información sobre que el ayuntamiento está trabajando y está recabando esas solicitudes y, a su vez, pues facilitarnos también la gestión de las solicitudes y la de la autorización. Mientras tanto, ¿qué es lo que hicimos? Pues empezar por lugares públicos y, fundamentalmente, lugares públicos, infraestructuras públicas e instalaciones que sufren más este tipo de pintada vandálica. Piscinas, polideportivos, hemos estado en el Mirador del Castillo y luego, pues algunos, por ejemplo, como el muro de las antiguas instalaciones de CLH y, bueno, hemos estado actuando sobre ello, pero también tengo que decir que nada más actuar sobre ello, volvían otra vez a pintarnos. Lo cual, pues bueno, insisto, no es solamente que el ayuntamiento actúe blanqueando paredes o adaptándolas a, bueno, pues dejándolas en óptimas condiciones, sino también es una labor que hay que ir desarrollando, de concienciación, de sensibilización, de educación, pero que esa es más a largo plazo. Con lo cual, ahora lo que nos queda, fundamentalmente, es pintar sobre lo pintado y, progresivamente, ir concienciando y sensibilizando y poniendo en valor el arte urbano. Y esas son las tres patas, realmente, de esta planificación que, precisamente, que para poder medir sus resultados es una planificación a cuatro años, que estos seis meses empieza con la limpieza intensiva de las zonas más degradadas. Hay calles especialmente degradadas, además, pues por sus condiciones o simplemente porque son más largas y porque, bueno, pues al tener una dimensión superior, lógicamente, pues se detectan un mayor número de pintadas. Pero, bueno, fundamentalmente, lo que pretendemos es eso, pues que cada vez en mayor medida, gracias a... porque la suciedad llama suciedad y donde hay pintadas, pues se pinta en mayor medida, ¿no? Pero, bueno, pues si conseguimos que, bueno, pues que la limpieza, de alguna forma... Y paso a paso, ¿no? ...sea la pauta general, pues posiblemente, entre todos, respetemos más, porque esto no es una labor, fundamentalmente, del ayuntamiento. Es una labor, yo creo, que de todos los ciudadanos, donde sí que es cierto que el ayuntamiento, o por lo menos lo hemos entendido así, que tiene que llevar el liderazgo. Es uno de los asuntos de estos días, esa limpieza de grafitis, esa actuación, esa colaboración con asociaciones. Y otro de los asuntos, Carolina, por los que también es noticia una de las áreas que coordinas, es precisamente por ese anuncio de reforestación del cinturón verde de parte de las parcelas, porque es una inversión importante y porque, de nuevo, pone de manifiesto el compromiso del ayuntamiento con esta parte, con este anillo de la capital, porque vamos a hablar de varios miles de árboles, pero es que hablamos de cerca de 23 hectáreas donde se va a actuar en su conjunto, ¿no? Pues sí, efectivamente, tú lo decías, yo creo que es evidente, o empieza a ser evidente en la ciudadanía, el compromiso municipal con nuestro cinturón verde, en general con el medioambiente, pero también con el cinturón verde. También lo abordaba el otro día, son muchas las actuaciones que el ciudadano, poco a poco, va a ver o va a ir viendo a lo largo de este año que están transformando nuestros espacios verdes. Y a partir de ahora se va a hablar mucho de espacios verdes y de medioambiente. Teníamos este número de hectáreas derivadas de nuestro plan general de ordenación urbana y nos parecía importante reforestar. La reforestación, hablaba el otro día, es un aspecto que yo creo que debemos abordar con responsabilidad, porque la reforestación o todos estos espacios verdes, en definitiva, bueno, pues es de las cosas que podemos hacer para luchar contra el cambio climático. Todas estas zonas verdes, que en nuestra ciudad además son muy abundantes, son sumidores de CO2 y por tanto es una actuación que fundamentalmente yo el otro día calificaba precisamente con este objetivo de actuación responsable. Efectivamente, 23 hectáreas en las que se va a actuar, no es el área de trabajo, no todas se van a reforestar, pero afecta a siete parcelas que están en dos zonas distintas. Por una parte en Fuentes Blancas, detrás del complejo de la Diputación, entre la Diputación y el Humedal, y el otro área de actuación es precisamente en la zona del Camino de Santiago francés, justamente en la salida de Burgos hacia Valladolid, ahí en lo que es la Vega del Arlanzón. Prácticamente el 50% de actuación en un sentido o en otro, con un proyecto de 186.000 euros y que va a suponer la plantación de más de 2.600 árboles. 2.600 árboles que además van a ser o van a componer lo que se viene denominando el bosque de Ribera. El bosque de Ribera consiste en especies autóctonas. Eso es importante, porque cada vez que se habla de una actuación de estas características hay que tener en cuenta lo que se va a plantar, cómo se va a reforestar, pero también el clima y las condiciones en las que se va a hacer. Claro, es muy importante, porque hasta ahora lo que tenemos o lo que identificamos como partes importantísimas de nuestro cinturón verde son realmente chopos, y chopos de producción, chopos que se plantaban o que se implantaron en su momento, es la gran mayoría, una gran mayoría de lo que tenemos en Fuentes Blancas, pero que se plantaban precisamente, como su nombre indica, para ser cortada y para ser vendida la manera. Exactamente, el problema que hemos tenido en Fuentes Blancas y que seguimos teniendo, lo que pasa que lo tendremos que ir abordando, lógicamente, de modo progresivo para no alterar ese ecosistema, es que estos chopos, en su gran mayoría, están pasados de turno y entonces, claro, como consecuencia de eso, empiezan a entrañar o han empezado ya a tiempo a entrañar una situación de peligrosidad y, por tanto, hay que ir abordándolo de forma progresiva. Entonces, nuestra idea es, porque, de alguna forma, así trabajaremos el concepto de sostenibilidad y estaremos realmente hablando de un cinturón verde sostenible, sostenible porque necesitará poco mantenimiento, porque serán especies las que se plantan de larga duración y, además, autóctonas, es decir, que son las que, con carácter general había, antes de que se cortaran para producir ese tipo de chopos. Y, entonces, lo que se está plantando o lo que se va a plantar o procederá a plantar en estas hectáreas es precisamente eso, especies autóctonas de larga duración y que conseguirán que, a largo plazo, tengamos un cinturón verde sostenible y, en definitiva, como decíamos el otro día, cuando presentaba este proyecto con Jorge Berzosa, lo decía yo y lo reiteraba él, en definitiva, es un proyecto de futuro. Estas actuaciones, bueno, son inversiones que no dejan de ser importantes, pero que, a corto plazo, bueno, pues el ciudadano no acaba viéndolas. ¿Por qué? Porque son arbolitos pequeñitos, en parcela. Hay que esperar mucho. Claro, hay que esperar. Son proyectos a muy largo plazo, pero, en definitiva, estamos apostando por futuro, estamos apostando por el futuro de nuestra ciudad, por su sostenibilidad y, sobre todo, por el futuro de nuestros hijos. ¿Cuándo se van a plantar estas especies, Carolina? Porque creo que todo dentro de este año, ¿no? Pues sí, porque esto está dentro de las inversiones sostenibles y, bueno, pues el otro día lo presentamos con ocasión de presentar el proyecto, presentar el proyecto que se va a licitar de forma inmediata y creo que el plazo de ejecución era de cuatro meses, con lo cual, en el momento que se adjudique, pues se empezará a realizar la reforestación, que, además, tiene que coincidir, bueno, ya sabes que en esto no se puede hacer ahora, en pleno agosto, no podríamos actuar, y tiene que coincidir, pues efectivamente, coincidirá, pues a finales de octubre, primeros de noviembre, pues esas zonas las podremos empezar a ver ya reforestadas. Presentabas el convenio con Jorge Berzosa y es que una de las patas fundamentales del mismo es la actuación que se va a realizar también en determinadas rutas, en retiradas de escombreras, un complemento, ¿no?, a esa reforestación. Sí, bueno, otro de los proyectos que teníamos, que hemos incluido aquí, era, precisamente, la recuperación de vías pecuarias y la recuperación de senderos. Este proyecto ya lo teníamos desarrollado, bueno, pues desde el año pasado, yo creo, lo que pasa que era un proyecto que perfilamos con ocasión también del plan de empleo con la Junta de Castilla y León del año 2015. Lo que pasa que este proyecto era muy intensivo en inversión, se necesita mucha inversión y poca mano de obra, y entonces lo que hemos ido es abordando ese proyecto que ya teníamos desarrollado incorporando una de las rutas, una de la recuperación de esas vías pecuarias, precisamente en este proyecto, porque vamos a actuar en este área. Con lo cual, ahora hemos incorporado la ruta 1, que precisamente coincide con una de las áreas de actuación a las que antes me he referido, y luego, de forma progresiva, iremos incorporando también el resto de vías y de rutas pecuarias, proyectos diferenciados. ¿Cuál es el estado en estos momentos del Cinturón Verde, Carolina? Porque durante los últimos años hemos visto diferentes intervenciones, ahora vemos este proyecto. ¿En qué situación se encuentra y cuáles son los siguientes pasos que hay que dar para conseguir ese objetivo de sostenibilidad? Bueno, vamos a ver, yo creo que un punto de inflexión ha sido que nuestro nuevo Plan General de Ordenación Urbana contempla el Cinturón Verde como tal. Entonces, esto es muy importante, y precisamente con base o con apoyo en esta incorporación de la figura del Cinturón Verde al Plan General de Ordenación Urbana, ahí ya se prevé, en el Plan General, no porque queramos, sino ya está en una norma, se prevé precisamente el concepto de sostenibilidad de nuestro Cinturón Verde. A partir de ahí se define en el futuro qué áreas deberán de formar parte de ese Cinturón Verde, o está previsto que formen parte de ese Cinturón Verde, porque son áreas que tienen vocación forestal, sean en suelo rústico, sean que tenga otra calificación, sean de titular municipal, sean de titularidad privada. Entonces, lo primero que hemos hecho, lo que pasa es que estos son proyectos que a corto plazo, pues la verdad, no tienen mucha visibilidad, pero sin embargo yo entiendo que es obligatorio que lo hagamos, y lo que estamos haciendo, y hemos presentado además en el Consejo Sectorial de Comercio, digo de Comercio, perdón, de Medio Ambiente, es un plan de gestión del Cinturón Verde. Entonces, lo que estamos valorando ahora, hemos realizado ya, bueno, está bastante avanzado, cómo queremos que sea nuestro Cinturón Verde dentro de 15 años, y para eso, lo primero que hemos tenido que identificar, el suelo, la titularidad, y para partir de ahí diferenciar las distintas zonas o tipologías que tenemos de Cinturón Verde, para ver cuál es el tratamiento que tenemos que dar a cada una de ellas, en función de sus características, precisamente trabajando en cada una de ellas, con criterios de sostenibilidad. Y claro, lo primero es, pues eso, tener datos, planificar a largo plazo, sobre todo cuando estamos hablando de áreas de estas características, que tendrán de formarse, como mínimo, una década, y sobre todo tener una visión de qué queremos que sea, en el futuro, el Cinturón Verde, para que con independencia de los avatares políticos, haya un planteamiento de ciudad, de lo que queremos que sea, en el futuro, el Cinturón Verde, en una ciudad que se caracteriza, además, por duplicar, sin tener en cuenta casi el Cinturón Verde, el número de metros cuadrados, que se considera que son los razonables por cada una, por habitante, la OMS recomienda bien. Importante este dato. Y nosotros estamos muy por encima de esos planteamientos mínimos. Importante el dato, vamos a estar pendientes de esta actuación. Carolina, gracias por estar con nosotros esta noche, y seguro que nos vemos con nuevos proyectos. Claro que sí. Y nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.